Sean bienvenidos a lo que callamos, los macro influencers El día de hoy hablaremos de los macro influencers, de aquellas personas que estamos vueltos locos por conocer No siempre es lo que nosotros esperamos porque al conocerlos nos llevamos un gran estrellón Porque son amargos Pero por qué será que tienen esta actitud, acaso fingen en sus videos o qué será lo que está pasando Ok, no podemos juzgar a ese tipo de personas que capaz cambian en persona Realmente no sabes qué está pasando por su cabeza en ese preciso momento No es lo mismo estar detrás de una cámara en tu privacidad plena que estar de frente a un gordofán Como por ejemplo, en videos Hola que tal chicos, mi nombre es Malorgote y esto es un nuevo video En persona